La fiesta comienza el día viernes. El día viernes, a partir de las 6 de la tarde, ya estamos instalados en la sede del Club Concordia. Ahí estaremos recibiendo a toda la gente. Después, por la noche, estamos con el baile de Chacho Ramos, de que ya están las entradas anticipadas a la venta. ¿En qué lugares la encuentran? La encuentran acá en Neutral o en Repagos. Las anticipadas salen 700 pesos para el viernes y sábado, ¿verdad? Si no, en Puerta el viernes 500 y el sábado en Puerta 400. Ah, y está bien clarito para los bailarines, entonces. A moverse. Club Concordia, allí va a ser todo. Van a ser las marcaciones, los remates, los bailes. Simplemente para la Alvariza nos trasladamos el domingo de mañana para recibir ya la neutralización del federado allí y después sí, ya seguimos hasta terminar allí. Hasta terminar. El sábado se va a correr la carrera de 375 metros, que hay tres caballos firmados, que es por Gatera, con 65 kilos, que esa carrera es a 3.000 y 2.000. ¿Cuáles son los tres? Mirá, hay tostado de Fernando Rivero, de acá de Valle, un tostado de Barloco, de Zapicán, y un malacara de Jonathan González. Y después se va a correr el Ray de Cuatro Vueltas, que ahí sí hay un lote firmado, hay ocho caballos firmados, y después creo que está el de 10 también, se corre ese día. Mirá, hay una zaina de José Secón, de acá, una tostada, el tostado de Pía La Rosa, del de Javier La Rosa E, una tostada de Fernando Fontana, una tostada de Claudio La Rosa, que se había ganado en Illezca, una zaina de Santino Aguirado de Zapicán, un tordillo de Estela Lazo, una tostada del Estú, el relajo de Valentines, que es de Andradita, y una tostada de Esteban Fernández. Esos son todos los que están firmados para el Ray de Cuatro Vueltas. Que es A2.000, con 20.000 pesos de premio, y el segundo se quita al dentro. Ya lo tenemos en línea, Leonel Barreto. Tenemos al Ray de 10 kilómetros, donde hay 9 o 10 caballos invitados, que como es por invitación, hasta los últimos días, la semana que viene, no sabemos cuántos van a correr, pero pienso que van a estar arriba de los 6, 7 caballos. Caballos debutantes, y algunos que han corrido y han hecho poca cosa. Tenemos la zaina Elizalde, que ha corrido varios, y si no una debutante, cualquiera de las dos. Después tenemos uno de Marcos Santana, que entró segundo en 7 kilómetros el año pasado. Un tostado de Sebastián Sosa, que es ganador. Una tostada de Leonel González, que el otro día participó en el de 6.400 en Sarandí, perdió. La zaina de Carlos González, que fue la que ganó ese mismo Ray. Una colorada de Rubén Fábrica de Melo, que perdió 12 kilómetros el domingo. Una tostada de José Tijera, que es debutante de Aca Vergara. Un zaino de Diego Goday, que perdió 7 kilómetros el año pasado en Sarandí del Chi. Un zaino de Rossi, que es debutante de ahí de Valle. Un tostado de André Nieti, que este caballo corrió 7 kilómetros hace dos años en Tala, y perdió. Después un debutante de Gervasio Díaz, y una zaina de Arturo Pique, que ganó en Melo el domingo, un Ray de 8 kilómetros. Eso sería para el de 10 kilómetros. Un tropillón realmente, que bueno, viniendo 7 y 8 caballos, un muy lindo Ray. Sí, sí, hablar que sí estamos, estos están los invitados, y que estaban con miras de correr, depende de este fin de semana, alguno queda por el camino, y hay dos yeguas que están para correr ahí en Capillo. Depende cómo queden, ¿verdad? Hay que ligar un poco también. Después el domingo, el plato fuerte, esas pruebas, que colman la expectativa acá por el pueblo, de esos rayos buenos que hay, ¿no? Seguro, tenemos el de 15 kilómetros, donde tenemos un zaino de Rodrigo Aguiar, que corrió acá en 33, 15 kilómetros y perdió. El zaino de Marcelo Morales, que perdió 12 en Sarandiergi. Un zaino de Martín Lazarte, que corrió los 15 acá en 33 y perdió también. Un tostado de Ricardo Nalerio, que es debutante ahí de la zona. Un tostado de Gonzalo Maceda, de Varela, que tiene dos rayos corridos y ha perdido. Una tostada del Pato Sosa, que ganó 15 el año pasado en 33. Un tostado del Melón López, que ganó 12 el domingo en Melo. Una tostada de Lozano, que ganó 20 en Blanquillo, el rey de Potros, hace un mes atrás. Una colorada de Marcelo Leite, que fue segunda en 15 kilómetros en Varela. El zaino Diego Goday, que fue ganador del rey de la Revancha Maroña, que se corrió en Las Cano. El Picasso de Ariel Sánchez, ganador de 10 kilómetros en el Carmen. Y el tostado Federico Zubiarre, que ganó 10 kilómetros en el Tala el fin de semana pasado. Otro raíz con una nómina muy importante, y, bueno, ojalá que puedan estar todas esas tropillas que nombraste, ¿no? Sí, esperemos que sí, que por lo menos 8 o 9 en cada raíz corro. Y, bueno, esperemos que que valen y queden sano después de este fin de semana. Sí, la verdad que sí. Lionel, sabemos que has venido acá por Valle. ¿Cómo encontrás la pista? No sé si le van a hacer algún retoque. ¿Cómo ves la pista? Bueno, lo que hablamos el otro día con la gente de la comisión es que la pista, para mí, está muy linda. Había que taparle unos agujeros que tienen en las curvas nomás. Además, está preciosa, está empastada. Y está buena y va a haber venido de lujo, ¿verdad? Siempre se les pasa una goma ahí para tapar esos pozos y romper algún terrón de repente. Pero es una pista que está muy linda, empastada y, bueno, bien que la conocés acá, ¿no? Sí, sí, es una pista que está linda, es una pista dura, como todas las pistas viejas que están trilladas. Pero la verdad que estaba muy parejita. Yo anduve recorriéndola el otro día. Está parejita y empastada. Me parece que dejarla quietita y taparle algún buraco que tenga y más nada. La primera hora hay un rey del Betiso, de cuatro vueltas. Y después sería el de ocho kilómetros y el de quince kilómetros. Y el de quince kilómetros. Ese sería el domingo. Ahí está. Bien eso, todavía no hay nada definido, pero esto se remata en la pista, en el club. Depende del tiempo. Depende del tiempo. Según. Bien, Lionel, no sé si tenía algo más para agregar sobre las pruebas cortas. No, que están, bueno, que son por invitación, que todavía alguno que tenga caballo y esté con ganas que nos pegue un telefonazo a mí o a Valentín, que van a ser bien recibidos, ¿verdad? Siempre queda alguno sin invitar y aparece a último momento. Sí, de repente gente que no sabe que tiene caballo, que está con ganas de correr, se te pasa. Y bueno, que se ofrezcan, nomás que van a ser bienvenidos. Pero muy bien. Vamos a ir hablando sobre lo que va a ser la prueba larga a la expectativa del camino vecinal. Ya tenemos la buena noticia de que las máquinas ya están acá. No se había empezado por el tema del tiempo, ¿verdad? Pero sabemos que sí, se va a reparar el camino. Y bueno, se le va a hacer lo que se pueda, ¿verdad? Pero se va a reparar. Hay partes que está bueno, hay partes que, bueno, hay que hacer un retoque porque realmente lo necesita, ¿no? Y sabemos que es un camino vecinal que si de repente se escarba mucho, salta mucha piedra. Ah, sí. Es el más miedo que yo le tengo. Sí. Pero bueno, se va a hacer ahora en el correr de esta semana y ponele que el sábado nos demos una recorrida o el viernes para quitar esa piedra que queda, esa piedra suelta, ¿viste? Que es la principal que hay que sacar por el tema del caballo. Y bueno, está. Vamos a esperar. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Sí, sí. Ojalá que sí. De repente alguna otra agüita puede caer, pero bienvenida sea también para ablandar una pista muy dura. Sí, sí, sí. Sí, ni qué decir. De 55 y la otra de 35. De 35. Un retorno en cada tapas. Sí, sí, sí. Un retorno en cada tapas. Sí, sí. No, un camino angosto. Si le metemos cuatro retornos morimos todos ahí. Sí, sí, pero veo que a veces se comenta y no vale aclarar. Cosas medias ilógicas me parece a mí, ¿no? Sí, sí, sí. El que conoce el camino y sabe que es angosto le ponemos más de un retorno imposible que podamos andar en él, ¿verdad? Al verlo es un camino muy duro para correr yo creo que es más difícil que la ruta acierta. Ah, sí, sí. Y es más difícil, ¿no? Sí. Mucho respeto a la vuelta. Pero yo qué sé. Es difícil para todos, no somos uno solo. Sí, sí. No, no hay que hablar que sí, digo, pero gente que de repente viene confiado de afuera Sí, sí. No, no es fácil. Sí, sí, no. Es una pista quebrada, con respeto, bajada, yo qué sé. Es una pista tramposa, ¿no? Sí, sí. Para los que son de acá que la conocen. Sí, sí, sin duda. Sí, sí. Está, pero gente que me ha llamado que no es de acá, ponele yo les he dicho y dice, no, 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 ya sabemos, ya sabemos. Bueno, mejor. Saben que para este lado todo cierra, así que no. Tienen nombre ya las etapas, ¿no? Sí. La primera etapa va a llevar el nombre de Espinita, que fue la última ganadora de la última edición que se hizo, ¿verdad? ¿Fue en el 2019? Sí, ahí está. Bueno, fue Espinita, bueno, lleva su nombre por haber sido ya retirada de las pistas y la segunda etapa lleva el nombre de Rosita Rivero, que es una gran colaboradora de muchos años y, bueno, yo soy de las personas que digo que los homenajes hay que hacerlos en vida y, bueno, me parece que es el momento, no porque se vaya a retirar ni porque se vaya a ir, pero, digo, es el momento clave para hacerle un homenaje a Rosita de que siempre está al pie del cañón. Toda la comisión es bárbara, pero, digo, Rosita es de esas personas mayores que está ahí, que está siempre dispuesta, yo tengo, yo voy, yo hago, ella está todo el día en la vuelta con el tema papeleo, lo que sea, lo que precisé, ella está siempre dispuesta. ¿Los precios de las entradas a la pista y eso? ¿Cuánto está? 250 el sábado y 300 el domingo. Este paso, el rey de petizos, que son firmados, que son cuatro vueltas a mil y mil. una siria de Lautaro Elizabetta, un tostado de Nicolás Sánchez, picaza de David Sánchez, colorada de Pablo Silvera y maracara de Maicon Olivera, que este petizo viene de Colón. Así que salió un lindo rey de petizos. Cinco petizos, hermano. Cinco petizos. Y en el de ocho, mirá, ahí está la tostada de Junio Martínez, el malacar de Flacha que ganó en Yesca, un saino de Soto, esa pican, uno de Barrios, una cobrada de Abiegas, una saina de Miravalle, me la dijo, pero son dos de Gurisa de Santa Clara, que esa viene. Y una tostada de Miguel Silveira, que esa también viene, que está en uno para el de 15 y también se llega para el de 8 y el Pampa de Urquiza que también está invitado. Ah, el Pampa que ganó acá. Sí. Ahí está. Que se deja 3 mil y tiene 30 mil pesos de premio. Ese es el... De 8 kilómetros, el Pototo de Silveira. El Pototo de Silveira que es el domingo. Ese es el domingo. El domingo, junto con el de petizo y el de 15 kilómetros. Lo que sí vamos a hacer estricto con ahora alargada de los raíces, se va a fijar, ahora fija y el que no esté, queda. Queda sin derecho a reclamar. Seguro. Sí, las tardes ahora son cortas. Seguro, pasa que si no nos agarra la noche después y terminás correr un raíz de noche peligrando muchas cosas. Siempre fue algo medio complicado, pero ahora con el tema de la pandemia... La gente nos ha prestado, digo, todo el que tiene la verdad que nos respondió bien, pero tenemos miedo que sea poco, viste, que nos quedemos con falta de... Más que nada caballeriza, me parece a mí. Viste que esos raíces buenos, la mayoría son de caballeriza. Sí, 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 ni que habrá. La lista del largo, más o menos, ¿ya la tiene? Sí, algo te puedo ir diciendo si quieres. Está. Tendríamos Alzeino, Colorado, Guasón, de Alexis Acosta. Colorado, California, de Julián Torres. Tostada, hermosa muchacha, de Matías Alves. Tordillo Capura, de Agustín Lachaga. Buena Vibra, de Martín Colina. Jorge el Curioso, de Martín Colina, con la monta de Carmela Pereira. Tordilla, SM Bohemia, de Rodolfo Miravalles. Tostado, LR Legado, de Jason Lacueste y Juan Ramón Latorre. Zeyno Marón, de Mario Amaro, de Sarenti Grande. Después, Vaya Blanca Paloma, de Carlos Segredo. Colorado, Merecido Soy, de Edison González. Zeyna Abelita, de Milton Nalerio. Colorado Obdulio, de Rodrigo Chávez. Zeyno Colorado, Sincero Soy, de Estefany Miguel. Colorado Canela, de Hermanos Fernández. Colorado El Tapado, de Fabiana Rillaga. No, de Denis Guesualdi. Lo corre Fabiana Rillaga. Después, Tordillo Sam, de Mario Izquierdo. Este es, de Sociedad del Renganche. y Gateada Rubia Hacha, de Oscar Fleitas. Estos son los confirmados, que yo tengo hasta el momento. Los confirmados. Sí. Que bueno, falta una semana todavía. Sí, está todo el mundo invitado, así que, llamar, y bueno, y está. Sí, 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 realmente que, 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 una lista, una lista grande, digo, así que, eh, sabemos que, hasta el miércoles, sí, pueden subir algunos, se puede bajar algunos, sí, hasta el mismo sábado, en la marcación, podemos recibir caballos, ya nos avisaron. Eso es lo que yo te iba a preguntar, o sea, estaba. El tema es que, está, yo a toda esta gente, yo ya le he pedido todos los datos, porque nos piden de la FEU, por el tema del seguro, viste, que hay que mandarlo el miércoles, pero, no, no quiere decir, que no puedan llegar el mismo sábado, y, y darme todos los datos, este, es para una mejor organización, ¿verdad? Pero, está, este, hasta el mismo sábado, a la hora de la marcación, pueden llegar caballos, y, y no tener los yos en la lista, es lo que te quiero decir, ¿verdad? Eh, Exactamente, viniendo con todo, no hay problema ningún, no hay problema ningún, de camino nacional, frente a la radio, de, más o menos allí, de 96.5, un poquito más para atrás, ahí, ahí va a ser la alargada, y ahí va a ser la llegada, ahí va a ser, así que, y el desvío, en lo de, William, en lo de William, en lo de William, va a ser el desvío, seguro, porque de allí hasta acá, son los 500 metros, y no, ya nos teníamos que seguir, un poco más para acá adelante, como se hizo otros años, ¿no? que se llegaba acá, más o menos frente a la ANCAP, pero tiene unas partes, muy peligrosas ahí, el bitumen, ¿viste? Y preferimos retroceder un poquito, y hacer el desvío allá, ¿viste? Que los autos se vengan, por la calle de atrás, de lo de William, que pueden retomar, pueden retomar, en la carnicería, ¿verdad? Los autos, ¿verdad? giran allí, pero vuelven a la ruta, ¿verdad? porque allí ya los caballos, ya van a ir entrando, ¿verdad? Para, para la otra, para el camino nacional, y los autos, se van por la ruta después, ¿verdad? Que está bravo, el bitumen, dice, está aquí, bueno, ahí ya hablamos con la gente, que estaba bueno, pasarlo para desviarlo, hacia por la casa de Morán, vamos así, pero lo que pasa, que todo era bravo, porque tenemos el desvío, zafá por los morantes, con el asfalto acá en Olmeida, que ahí sí, el de la entrada a la vivienda, eso es lo que yo veía, porque vos, si, si, torra aquella bajada, o lo que sea, aquel pedazo, pero, vos si venís para definir, y viste que, atravesé la ruta 7, atravesás hacia, es bravo, era bravísimo, casi que lo mismo, aparte que vos, imaginate, que cuando ya vienen los caballos, coronando el repechito allí, había que, vamos a poner levantar, para, para, para el desvío, y volver después de nuevo, en aquel bitumen de la entrada a Mevir, que es bravísimo, todos sabemos que aquel bitumen, es el peor, entonces decidimos seguirlo, por la ruta nomás, yo hablé con la gente de Vialidad, y ellos van a poner un poco de, no poco, porque yo les decía que poco balastro, es bravo también, peligroso, sí, sino una buena capa de balastro, viste, este, para que los caballos tengan, por lo menos, un poco más de firmeza, en la parte, en la parte, viste de, de, de los, de los puentes, verdad, allí de los puentes, tanto el de Gutiérrez, como el de la, de la, de la cantera, de la parte de la cantera, que también es bravo allí, así que pienso que, vamos a dejar todo, lo mejor posible, verdad, han dado un paso importantísimo, porque, adentro del club, ya se ve, la, la reforma que hay, sí, y, realmente, que bueno, y ahora, hace pocos días, que se pintó todo, ya, ha ido cambiando mucho, sí, la verdad que sí, va mejorando, mejorando, sí, sí, realmente, sí, todo cuesta, pero, este, ya, poner un piso de esos que pusieron, claro, y bueno, y la idea es poner cerámica, en el futuro, verdad, si se puede, pero bueno, está, vamos de a poquito, verdad, de a poco, la verdad que es así, digo, estamos como quien dice, arrancando de cero, ojalá podamos seguir con beneficio, con fiestas, y esa es la idea, para poder seguir, este, por lo menos tener fondos, verdad, y que cuente de otra manera la institución. Que ya ha habido un cambio, gente que venga ahora a visitarlos, de dos años atrás, van a notar el cambio de, de la sede mismo, dentro de la sede, y por fuera también. Sí, sin duda. Sí, la verdad que sí, este, de paso quiero agradecer a Barraca For, quien fue quien, quien, este, donó la pintura para, para la sede en esta, en esta ocasión, este, así que, digo, bueno, darle las gracias. Cabe destacar que todas las pruebas cortas, van a estar transmitidas por el equipo Cabalgando Neutral, un equipo que va a estar completo. Está todo el mundo invitado, verdad, para toda la fiesta, y bueno, y esperando que, alguien que tenga algún, alguna caballeriza, o algún piquete que nos llame para, para que nos puedan prestar, digo, que todo será bienvenido, verdad. Ahí está, y bueno, alguna casa también. Sí, sí, todo, sí. Todo, 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 sí.